Ante la crisis sanitaria que atraviesa Nicaragua y el mundo por el COVID-19, la Unión de Presas y Presos Políticos expresa preocupación por los más de 80 reos de conciencia que se encuentran detenidos. Temen la falta de atención médica por parte de las autoridades de los penales. Nuestras hermanas y hermanos presos políticos no solo sufren hoy la arbitrariedad de su detención, el enjuiciamiento y el desacrédito por parte del régimen y su aliado, quienes pretenden juzgarles por delitos comunes que lo cometieron, sino a una pandemia de transmisión rápida, la cual enfrentan con la salud desgastada a raíz de las torturas y con el alma dolorida de tantos días de secuestro y humillaciones. Sabemos que como hicieron con nosotros alaje y los precios políticos, también les niegan la atención médica, les roban sus pertenencias y comidas, le obligan a vivir en la más completa indefensión. El Estado no garantiza su seguridad y no da muestras de implementar medidas para su seguridad y protección en este momento de emergencia sanitaria. Somos testigos sobrevivientes de las condiciones infrahumanas, del hacinamiento e insalubridad de esas cárceles y mazmorras, en donde hoy ellas y ellos por amor a Nicaragua soportan el encierro. Sabemos que es difícil mantener la esperanza en tiempos tan oscuros y tristes, pero también sabemos que la fortaleza y la luz para continuar resistiendo viene del pueblo. Los excarcelados piden el apoyo de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos en la demanda de la salida de los reos. Hoy más que nunca se hace real el miedo a la muerte. Hoy más que nunca pedimos a las fuerzas políticas, económicas y diplomáticas que se unan a la exigencia por la libertad plena y el cese de las torturas y el hostigamiento. No queremos más muerte y dolor. A cada presa hay preso político, hoy les decimos no están solos. Resistimos y luchamos juntas y juntos por su liberación. Y así como nosotros fuimos liberados por la presión de este pueblo soberano, ustedes también lograrán recuperar la libertad. Respetamos su valor y fuerza para enfrentar a la dictadura y honramos su memoria nombrando el delito de que son víctimas. Son crímenes de lesa humanidad y la dictadora Ortega Murillo sigue cometiéndole a secuestrarles y torturarles. Noticias 12, Anduriña Ortiz.